¿Qué es lo que se hace para publicar? Yo diría que si una persona toma la decisión de no publicar algo, en la medida que eso responda a un balance entre riesgos y beneficios, incluso puede ser legítimo que responda ante una amenaza porque de pronto tácticamente es preferible abstenerse de decir algo en ese momento, y que no responda a alguna influencia de la corrupción, yo diría que es legítimo. Si uno decide proceder y publicar y asumir el riesgo, yo diría que ahí lo que hay que tratar es de protegerse lo más posible, ya sea acudiendo a ayuda local, nacional o internacional. A veces en situaciones extremas ha habido programas para que periodistas que están en alto riesgo puedan abandonar esa zona y trasladarse a otros lugares de su país o incluso del extranjero, mientras se enfría un poco la situación. Y bueno, siempre, desgraciadamente, cuando el Estado de Derecho está muy vulnerado, el riesgo va a estar presente. Eso es una realidad y es una realidad muy, muy trágica. Yo diría que hay que tener un gran sentido de manejar riesgos y beneficios. De pronto, hay ciertas actuaciones de los periodistas con un altísimo grado de compromiso, que como mencionaba anteriormente, a veces a lo que conducen es a la inmolación de los periodistas sin grandes resultados. Entonces, tener una actitud un poco estratégica en cuanto a en qué momento digo algo, cómo lo digo, y también de quiénes me puedo yo rodear para decirlo. A veces no es lo mismo, por ejemplo, en una zona, una provincia de un país en la cual el narcotráfico impera, que algo lo diga un medio local a que lo diga ese medio local junto con algunos medios nacionales, que pueden generar una protección y además un impacto mucho mayor. Entonces, la búsqueda de alianzas, tanto nacionales como internacionales o regionales, a mí me parece muy, muy importante. Y luego también, pues nunca cejar, sobre todo, en presionar para que la impunidad no sea lo que impere. Desgraciadamente, la impunidad es lo que ha prevalecido hasta ahora, y eso es uno de los grandes problemas que estamos padeciendo en América Latina y sobre todo en los países que están sometidos al narcotráfico. Bueno, los medios indudablemente son una instancia, luego las asociaciones profesionales, los grupos de apoyo, las comisiones de derechos humanos que existen en tantos países, incluso a veces por medio del poder legislativo y sus actuaciones se puede presionar al poder ejecutivo. De pronto en países que tienen una gran descentralización política, por ejemplo, que tienen sistemas federales, pues muchas veces hay que, si los gobiernos estatales ya no están funcionando y no responden, acudir al gobierno federal e indudablemente instancias de asociaciones periodísticas y de grupos de incidencia internacionales o regionales en el ámbito de la libertad de expresión es de una gran ayuda, porque pueden ayudar directamente a los periodistas y además pueden presionar a los estados para que tomen acciones que a veces es muy difícil lograrlas desde la vulnerabilidad de los medios sometidos al narcotráfico. Primero, en orden de prioridades, no necesariamente en orden de posibilidades, hay que reforzar la institucionalidad, la institucionalidad del Estado, la institucionalidad de los poderes públicos, sobre todo el poder judicial y de los cuerpos de seguridad civiles, fundamentalmente la policía y los cuerpos de investigación. Creo que también hay que seguir luchando por generar oportunidades, sobre todo para la gente joven, la gente joven a veces por falta de oportunidades termina en pandillas y de las pandillas a los grupos del narcotráfico el paso es muy, muy pequeño, eso también hay que verlo con gran cuidado. También hay que combatir la corrupción, que es una de las fuentes de complicidad con el narcotráfico y luego, bueno, actuar tanto nacionalmente como regionalmente. Regionalmente el desafío existe. Centroamérica es muy débil para que cada uno de los países pueda tener éxito por sí mismo, de modo que debemos ver cómo las fortalezas de todos se pueden unir para ser mayores esas fortalezas y cómo las vulnerabilidades se pueden atacar de una manera colectiva. Desgraciadamente todavía en esto hay mucho, mucho que avanzar, hay diferencias de criterio, hay incomprensiones, hay celos, a veces hay competencia de personalidades y de liderazgos. Entonces en este ámbito el aporte de la comunidad internacional yo creo que es importante para acompañar este esfuerzo regional. Y creo que también los ciudadanos en la medida de sus posibilidades deben involucrarse y yo creo que nunca debemos perder de vista que parte del combate al narcotráfico es también actuar sobre las causas del consumo y tratar de evitar ese consumo, de educar y sobre todo a quienes ya son adictos tratar de darles la atención que como enfermos se merecen. Una cosa son los adictos y otra cosa son los criminales que trasiegan con drogas.